Siempre agradezco tus caricias Cuando me das una sonrisa Cuando se llenan esos ojos Besando tus labios rojos Tu boca, tu corazón, tu boca Y tu amor, tu boca Tu corazón, tu boca Y tu amor, tu boca Tu corazón, tu boca Y tu amor, tu boca Tu corazón, tu boca Y tu amor Siempre despertar, busco una noticia que me quite el sabor y el calor de tus caricias Siempre despertar, me miro al espejo como te explico mi amor que le posas de reflejo Siempre despertar, busco una noticia que me quite el sabor y calor de tus caricias Siempre despertar, me miro al espejo como te explico mi amor que le posas de reflejo Tu boca, tu corazón, tu boca y tu amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y tu amor, tu boca, tu corazón, tu boca Y tu amor, tu boca, tu corazón, tu boca Y tu amor Tus caricias, tu sonrisa, tus ojos, tus labios rojos y tu amor Y tu amor, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón Siempre despertar, busco una noticia que me quite el sabor y calor de tus caricias Siempre despertar, me miro al espejo como te explico mi amor que le poso el reflejo Siempre despertar, busco una noticia que me quite el sabor y calor de tus caricias Siempre despertar, me miro al espejo como te explico mi amor que le poso el reflejo Tu boca, tu corazón, tu boca y tu amor Lo cura en mi cabeza y el corazón Lo cura en mi cabeza y el corazón No existe plan para el amor Tu boca, tu boca, tu boca y tu amor